Como un copito de nieve va caminando al altar Y su futuro marido va caminando detrás Ya se han puesto de rodillas los dos delante del altar Ya se han cogido la mano llenos de felicidad Cuando los pregunto al cura que si quieres a tu amor Los dos han dicho que si con todo su corazón Bésala ya, bésala bien, bésala ya, ya es tu mujer Bésala ya, hazla feliz, bésala ya, es para ti Han salido de la iglesia Ya son marido y mujer Los dos le piden adiós Que siempre juntos estén Y la madre de la novia Ahora se ha puesto a llorar No sabe si de alegría O porque su hija se va Cuando ya esté en la cama Y esté naciendo el amor Los cuerpos se habrán fundido Eternamente los dos Bésala ya, bésala bien, bésala ya, ya es tu mujer Bésala ya, hazla feliz, bésala ya, es para ti Bésala ya, bésala ya, es para ti Bésala ya... Tienes aquí... Gracias.